Las águilas son grandes aves depredadoras que pertenecen a la familia Ecitrati y se dividen en muchas especies que tienen poca similitud entre sí. La cabeza completamente emplumada, pico grande, patas robustas y garras rizadas definen a estas aves. A excepción de la Antártida, se han descubierto águilas en todo el mundo. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete Amortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro vídeo. Más de 70 especies de águilas se agrupan extraoficialmente en cuatro grupos con águilas pescadoras. Águilas arpías y águilas calzadas que pertenecen a la subfamilia Virgiani y águilas serpientes que pertenecen a la subfamilia Circuitini. Sus tamaños van desde el más pequeño águila serpiente del sur de Níquebar que mide 16 de enero de 1940 centímetros hasta el águila arpía y el águila filipina más grandes que miden 3 pies 2,5 pulgadas 3 pies 3 pulgadas 98 a 100 centímetros. El peso de las diferentes especies de águilas varía. El águila serpiente del sur de Níquebar, por ejemplo, pesa sólo 0,99 libras 450 gramos, mientras que la más pesada es el águila marina estelar que pesa 15 libras 6,7 kilogramos. El águila de cola blanca y las águilas marinas estelares tienen las envergaduras más grandes entre los depredadores aviares con envergaduras medianas de 7 pies y 2 pulgadas 218,5 centímetros y 7 pies 212,5 centímetros respectivamente. Las águilas tienen plumas de color marrón oscuro o negruzco. Sus ojos son del mismo tamaño que los humanos y su vista es de 4 a 8 veces más fuerte que la del humano típico. Las águilas, como todas las aves depredadoras, tienen poderosos picos en las patas que usan para desgarrar la carne y matar a sus presas. Tienen fuertes garras curvas que emplean para atrapar presas. Europa, África y Asia son el hogar de la mayoría de las 60 especies de águilas. Fuera de estos lugares sólo existen 14 especies, 3 en Australia, 9 en América del Sur y Central y 2 en América del Norte. ¿Qué tipo de hábitats habitan? La mayoría de las especies de águilas prefieren hacer sus nidos en acantilados altos o en árboles altos cerca de masas de agua como arroyos, lagos y ríos. Debido a que las águilas son sensibles a las perturbaciones de humanga, requieren extensos terrenos boscosos no perturbados para anidar. ¿Cuánto tiempo vivirán? Las águilas pueden vivir de 14 a 30 años en la naturaleza, pero pueden sobrevivir más de 40 años en cautiverio. El ave silvestre más vieja era un águila calva anillada que murió en 2015 después de ser atropellada por un automóvil a la edad de 38 años. ¿Qué consumen? Las águilas son los principales depredadores aviares que se alimentan de una amplia variedad de aves, peces, pequeños mamíferos, anfibios, reptiles y cangrejos. Cuando la comida escasea, estos carnívoros se alimentan de carne podrida o muerta. Las águilas calvas prefieren comer pescado mientras que las águilas reales prefieren comer marmotas, ardillas terrestres, conejos, borregos y marrón y antílope berrendo juvenil comportamiento. Las águilas tienen alas grandes y les gusta volar a grandes alturas. Estas aves depredadoras son excelentes cazadoras y lucharán con uñas y dientes para recuperar su territorio o capturar a su víctima sin importar su tamaño o fuerza. Las águilas utilizan los vientos fuertes y las corrientes de aire ascendentes que fluyen desde las montañas y colinas para adquirir altitud y volar largas distancias, especialmente durante la migración. Les impide batir las alas, lo que ahorra mucha energía. Las águilas se esconden en las rocas y se arrancan las plumas gastadas cuando se vuelven frágiles y viejas permanecen escondidas hasta que brotan plumas frescas. En comparación con los halcones y los buitres, todas las especies de águilas, incluida la pequeña águila calzada, tienen alas sustancialmente más largas y uniformemente extendidas. Esta característica física ayuda a un vuelo más rápido y directo. Tienen picos más grandes, pesados y afilados que otras aves depredadoras, lo que les permite morder y desgarrar la carne objetivo con más fuerza. Las águilas tienen la mejor visión del reino animal, lo que les permite detectar presas desde una distancia considerable. Sus robustos talentos y dedos musculosos ayudan a agarrar y transportar presas más pesadas, como peces, ovejas y antílopes, a una percha. El proceso de cría comienza con la construcción de un nido en el que participan tanto el macho como la hembra. De uno a tres meses antes de que comience la temporada de apareamiento. Usarán el mismo nido todos los años si han producido y protegido con éxito a sus crías en el nido. Realizan una rutina de cortejo que incluye vuelo en picado, círculos y volteretas en el aire, seguido de cópula. El águila macho monta a la hembra durante el apareamiento que tiene lugar en el nido o en una rama. El beso cloacal se refiere al procedimiento por el cual las cloacas masculina y femenina se tocan y se transmite el esperma. Las águilas son monógamas, lo que significa que permanecen juntas de por vida. De cinco a diez días después de la cópula, la hembra normalmente pone una nidada de uno a tres huevos. Tanto las águilas macho como las hembras incuban sus huevos durante treinta y cinco a cuarenta y cinco días antes de la eclosión en el orden realizado. Como se ve en las águilas bebés. Los pollitos están casi ciegos húmedos y cansados después de nacer sus ojos son de color marrón oscuro y se abren después de varias horas. Las águilas tienen visión. Si alguna vez se encuentra con un águila posada sobre un árbol o un acantilado en una montaña empinada, preste especial atención a cuán atenta está el ave. El cuerpo permanece inmóvil y la cabeza se gira de lado a lado para ver qué sucede debajo, alrededor y por encima de ella. A pesar de que está volando cerca, puedes ver cuán agudos son sus ojos en busca de presas. Las águilas tienen una visión excelente. Sus ojos están creados específicamente para la concentración y la claridad a larga distancia. Pueden ver otra águila volando a 50 kilómetros de distancia es esta una característica que les viene a la mente. La visión es un árbol de liderazgo efectivo. Tomemos por ejemplo a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos, condujo a su país a través de la guerra civil, la catástrofe más catastrófica de su historia. Tuvo la visión de preservar la unidad y liberar a los esclavos. Muchos historiadores lo consideran el mejor presidente estadounidense. Debe tener una visión que guíe y conduzca a su equipo hacia las metas de la empresa o sociedad. La visión debe ser amplia y específica. Una gran visión enfocada producirá grandes resultados. Un águila nunca cederá ante el tamaño o el poder de su presa. Siempre luchará por capturar a su víctima o reclamar su territorio. Intente ver el video del extraordinario método de caza de las águilas reales de arrojar cabras mucho más grandes que ellas mismas desde el borde del acantilado. Los atacarías sin tener en cuenta tu propia seguridad. Independientemente de su estatura o del arma que empuñaran, el miedo nunca se te ocurriría, ya que tu instinto es proteger lo que amas y adoras. Se enfrentan a desafíos que se les presentan. Las águilas son tenaces. Cuando se acerca una tormenta esté atento a un águila, cuando otras aves huyan aterrorizadas de la tormenta y el águila expanda sus enormes alas y llagas a mayores alturas aprovechando la corriente, el águila aprovéchala. Tormenta que otras aves temen y huye para ponerse a salvo. La vida de un líder está llena de dificultades. Esta es la tormenta a la que debemos enfrentarnos como líderes para alcanzar nuevas alturas. Un líder como un águila solo puede elevarse a mayores alturas si enfrenta obstáculos en lugar de esquivarlos. Este es simplemente otro ejemplo de liderazgo. Las águilas son excelentes voladoras. Las águilas pueden volar hasta 10.000 pies en el aire, pero pueden aterrizar rápidamente en el suelo. Nunca verás otro pájaro a 10.000 pies si te encuentras con otro pájaro debe ser un águila. Un águila no se mezcla con las palomas que dijo el día Hermiles Monroe. La paloma se escurrió en el suelo todo el día refunfuñando y quejándose las águilas, sin embargo, no lo son. Vuelan en silencio en busca de oportunidades para atacar a su próximo objetivo o se deslizan con la corriente de la tormenta. Los grandes líderes resuelven problemas. No lloriquean como los pájaros. Les gusta enfrentarse a las dificultades como lo hace el águila cuando se acerca a una tormenta. Las águilas nunca consumen carne muerta. Para decirlo de otra manera, un águila no carroñea. Consume exclusivamente la carne de la presa que mata. Las águilas consumen carne cruda y fresca que maravilloso ejemplo de verdadero liderazgo. Un líder genuino pasa tiempo con personas animadas y de mente abierta. Debes rodearte de personas que puedan pensar, tomar decisiones informadas y actuar. Estas son las personas que afectan el cambio social. Son individuos vivaces y dinámicos. Sal y encuéntralos. Estas personas son conocidas como pensadores de cambio y creadores de cambio según Tony Busen, un defensor de los enfoques de mapeo mental y alfabetización mental. Las personas con las que pasas el rato y los libros que lees eventualmente determinan la persona en la que te conviertes, como dice el adagio. Las águilas tienen vitalidad. Las águilas están llenas de vida y visión, pero también se toman el tiempo para reflexionar sobre sus vidas y revitalizarse. Esto ocurre alrededor de los 30 años. Cuando las águilas alcanzan la edad de 30 años, su condición física corporal se deteriora rápidamente haciéndoles imposible sobrevivir. Lo que es fascinante es que el águila nunca deja de vivir, sino que se retira a la cima de una colina y sufre una metamorfosis de cinco meses. Golpea su propio pico contra una roca y luego se arranca las garras y las plumas. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.